Hola, me llamo Marley Díaz y nací en Filadelfia el 3 de enero de 2005. Tengo 18 años. Mi madre se llama Yanis y crecí en Nueva Jersey. En 2015 gané la beca de Disney Friends for Change y en texto de primaria hice una recolecta de libros llamada Mil libros para chicas negras. Recolecté libros en los que los niños afroamericanos eran personajes principales y gracias a ello aparecí en The Nightly Show y en This Morning de CBS. Un día con 11 años le dije a mi madre que no salían en los libros que me mandaba al colegio niñas negras y no me sentía identificada. En 2017 gané el premio al ingeniero americano. Me centré en los libros en los que las niñas negras eran personajes principales y no secundarios y lancé la campaña Mil libros para chicas negras. El fin de esa campaña era conseguir mil libros, pero acabé recolectando 9 mil. Mi campaña también llamó la atención pública sobre la falta de diversidad en la literatura. Mi proyecto se popularizó en todo el mundo y lancé un libro llamado Marley Díaz Get It Done and So You Can. Anuncié que el libro se lanzaría en 2018 en primavera y que iba sobre que todos los niños podían conseguir sus sueños. También salí como oradora en programas significantes como el de Michelle Obama, expresidenta de los Estados Unidos en la Casa Blanca en 2016. También hice una guía en la que podías encontrar mil libros y concienciar a los maestros. ¿Qué es lo que se llama? Gracias.